que la suerte dice dedíquese a William William ahí tiene no quería peces ahí tiene una palometa saludo comandante William me estoy esperando por minuto aquí para que vamos para la isla a matar palometas William cuídese lo quiero mucho y lo esperamos aquí porque usted está haciendo falta aquí porque palometas están comiendo solo con él y quiero que venga rápido es verdad que los teléfonos son una cosa desgraciada no hay hombre allá es increíble es increíble ahorita voy a ver otra cosa que voy a ver ahora voy a ver